Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más al canal bueno, en el vídeo de hoy os traigo un tutorial de la página de Kovitz del último unboxing que os hice y la verdad es que llevo ya un poco de retraso porque he estado dándole vueltas a ver que podía hacer con los materiales que tenía y digo, es que como les hago otro busco a tijeras digo, me mandaban dar a la porra, ya y entonces, el otro día, bordando en uno de los nuevos heaven que empecé se me iluminó la bombilla ¿por qué? bueno vamos a hacer un tutorial de costura creativa bueno, costura creativa, de costura, ¿vale? de cosera máquina ¿os acordáis de estas telas? de este lote de telas en colores lisos que cogí en Kovitz bueno, pues es lo que vamos a usar voy a usar, la verdad voy a usar las blancas porque son de las que vienen dos y para lo que yo la quiero me vienen perfectas que no no son las dos iguales una es blanca y otra es más crudito yo no sé si podéis a ver si así si podéis notar la diferencia entre la de arriba y la de abajo pero bueno a ver son telas blancas lisas de algodón que os digo merecen la pena ¿vale? son bastante gorditas y son de bastante calidad bastante calidad obviamente nada que ver con los algodones o popelines que podemos comprar en cualquier web española de telas pero para un apuro para algo que sea igual para nosotras están muy muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a hacer algo que yo a todo el mundo le he visto decir pero que a nadie le he visto hacer vamos a añadir tela a un proyecto de punto de cruz ¿esto qué quiere decir? bueno me explico mejor de verdad esto es la ley de Murphy me había entrado una llamada y he tenido que parar a ver por dónde iba que lo que vamos a hacer va a ser añadir tela a un proyecto de punto de cruz en el cual nos hemos quedado cortas de margen me explico por ejemplo este que tengo aquí subo la cámara para que veáis mejor como veis yo lo tengo puesto en este caso está puesto en un urge le tengo puesto su cubrebastidor pero ¿veis lo que pasa? que el cubrebastidor me come la primera parte de la labor que para bordar tengo que estar quitándolo que por cierto ahora para hacer esto voy a quitar el imán ¿por qué? porque bueno esto es un trozo me parece que de 50 por 70 de tela y claro me quedaba muy poquito margen tanto arriba como como en la parte de abajo ¿vale? ahora le voy a quitar el cubre porque primero vamos a hacer una cosa entonces cuando esto pasa se borda súper incómodo y yo de hecho alguna vez dejé de bordar algún proyecto porque no me cabía en el bastidor pero ahora con esto que sí que es una chorrada pero bueno lo vamos a hacer así que lo primero que voy a hacer es algo que tenía que haber hecho cuando lo empecé que es hacer el zig zag a la tela y que como veis no se lo hice por mis ansias de empezarlo y se está pues deslachando así que lo primero que voy a hacer va a ser hacerle el zig zag a la tela de punto de cruz para rematarla ¿vale? aunque a ver en realidad ahora solamente le voy a poner ese extra de tela ¿vale? solo se lo voy a poner en la parte de arriba y en el lateral que el lateral aquí no le vamos a hacer el zig zag porque ya trae el tema del ribete que trae Sveigar pero pero en estas otras partes de aquí sí pero yo de todas maneras la voy a rematar ya entera ¿vale? porque aunque enrollemos la tela aunque yo la parte de abajo y la parte esta de aquí hasta que llega a bordar aquí pues va a pasar mucho tiempo la tenga enrollada en el cubrebastidor se acaba deshilachando igual ¿vale? así que vamos allá ¿vale? ¿vale? ¡Gracias! Vale, ya estamos terminando Bien, pues ya tenemos todo nuestro zig zag hecho Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar las tiras de tela Para coser a nuestra tela de punto de cruz ¿Cómo? Bueno Yo hago lo siguiente Obviamente la tela de punto de cruz es más ancha Perdón, es más larga Ya veis que aquí le faltaría otro trozo Que el trozo de tela que tenemos de password ¿Vale? No pasa absolutamente nada Entonces yo lo que hago es que la pongo así Y corto el trozo de ancho que yo considero que voy a necesitar de margen Entonces nada, simplemente Cortamos Aquí no hace falta ser precisas con el corte Ni utilizar nada, nada Y puede ser con cualquier retal de tela que tengáis por casa ¿Vale? Entonces Aquí tenemos el primer trozo de tela Y ahora vamos a coger el segundo Entonces para ello lo que hacemos es A ver si lo estáis viendo Para ello lo que hacemos es poner el otro trozo Y más o menos cortamos al mismo ancho Obviamente ¿Vale? Más o menos por aquí Estas tijeras ya Para tirar prácticamente Pero bueno Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser unir estas dos Estas dos tiras ¿De acuerdo? Vamos allá No grites Vale Como veis he unido el trozo pequeño al trozo grande Y vamos a coser por aquí Seguramente me habréis oído decir No grites Porque manda el peque por ahí Y si no lo vais a oír de fondo Bueno, vamos allá Ya digo que no hace falta ser precisas al 100% Ni utilizar agujas ni nada Si fuera para algo más completo Pues ya así ¿Vale? Bueno Pues Ya tenemos nuestra tira de tela unida ¿Vale? Que no queréis que se os note el hilo Que en este caso lo he puesto de color rosa Es el que tenía en la máquina Porque aquí es que no importa Aquí no importa que se vea el color del hilo ¿Vale? Ponéis un hilo blanco Y entonces ahora Nos vamos a la tela de punto de cruz Y ponemos nuestra tira de tela Al borde de nuestra tela de punto de cruz Y yo para asegurarme Bien, bien, bien Lo que Lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Hacer de tanto un zig zag Como Una puntada normal ¿Vale? Así que Vamos a empezar Ya os digo Voy a empezar Con El zig zag Que luego veo que me hace falta Pues no le hago la otra puntada Pero Como luego en el bastidor Le vamos a dar tensión Y vamos a tirar de ella Pues tiene que quedar bien cosida Obviamente Ahí bien al borde Vamos allá Ya veis Que no estoy utilizando Ni pinzas Ni nada Porque esto no lo requiere Voy colocando con las manos Esto no es algo que requiera Precisión Ni perfección Ni nada A ver Que quede bien hecho Pero Sin comernos mucho La cabeza Y sin perder Tanto tiempo Porque prácticamente Lo estáis viendo A A tiempo real Casi Casi De hecho Que llevamos 11 minutos De vídeo Pues como mucho Habré parado El vídeo Dos o tres minutos Cuando hice el remate Y Menos Es que ni eso Con lo cual Ya veis Lo que se tarda En hacer esto Nada y menos Vale Voy a darle la vuelta Y si Le voy a hacer Esa puntada De refuerzo Muy pegadita Vale ¿Vale? ¡Vale! bueno pues ya veis ya tengo la tela puesta en la tela de punto de cruz estoy quitando los hilos que hay por aquí y ahora vamos a ponerla de nuevo en el bastidor para que veáis la diferencia que obviamente aunque la tela que hemos añadido se quede dentro del bastidor eso no importa vale sobre todo al principio pues obviamente en esta esquina hace falta margen entonces bueno ábrete vale ya está pero veis tiramos de esa tela aunque ya sabéis que no son mis NURGE favoritos estos pero bueno quiero que veáis lo que yo os quería mostrar en este vídeo vale voy a volver a enrollar la tela para ponerle el cubre que no hago nada raro es que simplemente la enrollo lo que pasa que que como tengo la la cámara delante me estorba un poquitito pero vamos que tampoco es ahí gran cosa y me voy a poner el cubre para es que este cuadro es muy grande ya lo sabes y tiene mucha tela aunque es una Lugana 25 a 1 por 1 tiene mucha Lugana entonces por eso también el cubre tenía que ser anchito bueno que por cierto si queréis una funda con esta tela que yo la he comprado en Rivers y Casals que esta tela no no la he descubierto yo me escribís por privado vale pues bueno a ver ya veis la diferencia que ahora ya tengo toda la visibilidad y que ya no me estorba el cubre bastidor absolutamente para para nada y a mí aunque se vea ahí la tela que hemos añadido a mí no me preocupa no no me molesta porque yo lo que quiero es bordar cómoda bordar sin que me moleste el bastidor o el cubre bastidor sobre todo en proyectos donde tengo que tener la tela sujetada con un cubre bastidor y pues que por medidas pues no tengo más tela y y no voy a dejar de hacer un proyecto que quiero porque no me llegue el margen de la tela no bueno pues de esta manera después se puede descoser perfectamente para llevarlo a enmarcar o enmarcarlo nosotras y bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que que os haya gustado que os haya servido de de algo y nos vemos en el próximo adiós